¡Sí, sí! Gracias. ¡Woo! Desde el tiempo veo lo que ves Uno viendo para entender Y veo miedo de estar al revés Las paredes descubren lo que Quiero sobre mí Quiero ver las cosas como Personas no Pero no 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 Tienes que estar contigo al sol con mi madre Tienes que estar, hoy yo no te doy como mi papá Tienes que estar con el sol con mi madre Tienes que estar con los que me dijeron Me de un hombre que yo tenía de ser ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!